La mañana, muñecita consentida, regalame una mirada Y un manito de tu teléfono para hacerte una llamada Quiero decirte tantas cosas, mejor no te digo nada Porque un hombre para grande una mente que le dirá En el momento de hoy en día no va a tener buenas vagas Como tienes a forma enredada por la sabana Yo soy una venta, un matrimonio, soy el hijo de la Juana El que me senta tu llano con una pensación clara Mi memoria es un cuaderno, mi pecho es una campana Mi canción es un lamento que si quieres te la llaman Manda vieja, tita pena nacida, llena de montaña Decimele a la llave, por el que el rumbo fue yo mi amada Quiero decirte tantas cosas, mejor no te digo nada Porque un hombre en el momento descansa con muchas ganas Como volar de un caballo y un barrio en una lejana Y faltan las amigas y las que venden por la campana Y faltan las amigas y las que venden por la montaña Y faltan las amigas y las que venden por la montaña Y hay un viejo cantador con las cuatro de la mañana Suelta tu primer canción que viene rayando y lavando Y faltan las amigas y las que venden por la campana Y ahora voy a acompañar con sentimiento y con calma Y ahora voy a acompañar con el rumbo que entusiasma Porque hace eso también los caballeros de las amigas Y el cantante Barinez de las tierras venezolanas Y el cantante Juan Barfán de las tierras anautanas Que lo que están escuchando no van a escuchar más nada Sigue cantando que deja que la gente esté entusiasmada Hoy de la noche me gustan de pincón Solo 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 me gustan de pincón Porque no es que el de los ríos para la semana Para llevarle al mercado a la mujer que no me ama No voy a los cantantes que están metiendo la caña Los que se ganan la plata solamente con la fama Yo nunca he tenido fama pero eso a mí no me afana Porque estoy acostumbrado a ganarme la bien ganada Hoy de la mujer en el pie de la ventana Y hoy de tanto una mujer también una bella rama De tanto la más bonita se dio que bien que me ama También de tanto la fera porque son también de la rama Arranca de mata azul dorado de veloz de la rama Rincón de las rocederas de la mata en punacuada Calla de las macarillas donde yo cachillapraba Por el coro colo abajo el charco de la cachama Y a mí me gusta tanto la rocosa en punacuada Que con toda tuya no era la que era época pasada Donde el ganado era mañoso y el hombre la correspiaba Y llegaba con el bolsillo y su rampa su abanada Ustedes que me conocen desde mi primera mala Y saben que al que su alma me ha salido tantas ganas A pesar de tantos años voy a contigo a la toalla Porque tengo a muchos amigos de ustedes que me acompañan El patio de un alto vuelo a vivir aquí en la campaña Y aprende a cantar cabrón al pie de la cachama Desde que estaba chiquito, pregando con muchas ganas Y a pesar de que no hay que viajar todavía siento con más ganas El patio de un alto vuelo a vivir aquí en la campaña Como de la costa del monte donde canta la cachama Usándome el estilo de mi mejor en la maña Cuando yo era así yo me sangría en la suerte y me enviaba El patio de un centro lleno porque la vi si se vaba El patio de un centro lleno porque la vi si se vaba El patio de un centro lleno a la costumbre que mi mamá Bueno me dejo que nadie a pesar que haces tu mamá Porque el cantar como canto no siempre entiendes las palabras Soy el burro entre los burros, soy el chivo entre las cabras Soy el león sabanero en el equilibrio de la montaña El cantar se pasa que lo que se no le importa Yo soy Roberto Huarro que hace tiempo lo anunciaba Yo vengo de la Marina, de esa tierra tan soñada Y a mi baño se cobraba hace tiempo no picaba Yo levanto a la pared de mi casa recién casada Para que escuche los versos de un cantante poco fama Yo soy un cantante, salió llamándole siendo caña Para que ustedes me escuchen y cuentes por el mañana Es una cosa yo les doy no oigo nada Yo rato un dedo que soy mierda de paranoia Mejor me voy poco a poco como me llena en las aguas Y en medio de la cabeza la que no lo trancó Puedo decir lo que quieras que es a mi nunca me afana Un cantante como usted, con una mente tan cara No quisiera recortar el tiempo que ya pasada Y yo que siempre me abro cuando el contrario me llaman Yo no lo voy a hacer porque es una cosa mala Y ofenderlo con Juan Juan en la boca a la picada Y ahora me voy poco a poco dándome la respirada A contrasear a mi hija que ahorita no siempre acompaña Nos vamos a las ferrillas, las mentes tan probadas Contrasear a mi amigo y a todos invitan las damas A todos los caballeros y a todos de esta mañana Me voy porque me despido pero más tarde les hago Y quiero dar mis recuerdos para el día de mañana Y te canté con Juan Sarban, un hombre de tantas damas Hombre de tantas astucias que lo matan las hazañas Y que se despiden solo dos porque el sol es que aquí está ¡Gracias!